Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes. De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. 3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. 4. Sanción económica por 1.500.000 pesos. 5. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. Adicionalmente, la sanción notificada al Club Atlas es la siguiente. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del Estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro y sobre todo no es en contra de su gente. Es una sanción en contra del club y de su grupo de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Gol. El día de hoy vamos a platicar un tema muy, muy importante, muy delicado, muy polémico también hasta cierto punto. Ya veíamos hace un momento las sanciones que se le aplican tanto al equipo de Gallos Blancos de Querétaro como a los rojinegros del Atlas por haber a sus aficiones, en particular por haber participado en esta riña del pasado fin de semana. Yisus Martínez, qué gusto saludarte, amigo. Mi tabo, pues diría que es un gusto, pero la verdad es que es... Ah, no te da gusto saludarme. Es un gusto saludarte, pero el día de hoy de lo que vamos a hablar no es un gusto. Esto ciertamente me parece que lo que pasó este último fin de semana en Querétaro es una cosa por demás trágica, pero además pues es lo peor que se ha visto en cuestión de altercados y de violencia en el deporte, específicamente en el fútbol mexicano. Y me parece que, a reserva de lo que tú opines, creo que las sanciones se quedaron a medias. Sí, de hecho fíjate que hay una opinión generalizada, estábamos viendo a lo largo de la semana en las redes sociales, mucho se habló de la posible desafiliación del equipo de Querétaro, mucho se habló de todas las sanciones, incluso hasta un descenso se puede haber aplicado también. Por reglamento en cuestión de los gallos blancos, por ahí se castiga el tema de la administración, que tuvo varias fallas, varias negligencias al momento de estar conformando todo el tema de la seguridad para este partido, que como bien lo decías fuera del aire, era un partido de alto riesgo. Ya existían esos antecedentes, no había muy buena relación entre las porras, tanto de Querétaro como del Atlas, y se dejó así, ¿no? Dijeron, se fueron como por la opción más barata, se fueron como por la opción más simple, quizá no se metieron en problemas y pues el problema terminó siendo mayúsculo. Sí, totalmente. Me parece que negligencia, colusión, complicidad, son muchas de las cosas que se han mencionado respecto al sistema de seguridad que se implementó en el Estado, que además hay que decirlo, fue una empresa de seguridad privada contratada por el Querétaro, una empresa que además tiene contratos con el gobierno del Estado de Querétaro y que me parece no cumple con los requisitos. Se habla de que hubo gente infiltrada o por lo menos de acuerdo para permitir que la porra de Querétaro ingresara armas y objetos que pudieran ser usados como tal, mientras que a los del Atlas los dejaron desarmados y se puede ver, o sea, hay objetos que no te explicas qué hacen en un estadio de fútbol. Claro. Y tan solo con los cinturones queda claro que no hubo la revisión adecuada y me parece que sí se tornó en un tema, de una masacre, digo, aunque no hay muertos oficiales, me parece que las imágenes hablan por sí solas y el hecho de que no hubiera fallecido no significa que esto no fuera menos grave, me parece que fue impactante y por demás un salvajismo que no tiene la más remota explicación, o sea, se metieron con gente que no era de la porra, con niños, con mujeres, con adultos mayores y creo yo que dentro del mundo de las barras, que de por sí ya es bastante complicado de entender, me parece que en general existe como ciertos códigos o ciertos límites de no meterse con gente que no es de la porra, o sea, al final de cuentas, si hay bronca entre los grupos de animación, pues ahí hay golpes, demás, pero cuando hablamos de gente que va en familia, esos no se tocan, o sea, es sentido común si es que pudiera tratarse como tal y me parece que aquí fue una cosa que se salió totalmente de control. Se rebasó, ¿no? Se rebasó absolutamente, como bien dices, este tema de las barras y que sí, digo, no es algo nuevo, ni es que uno se espante por el tema de las barras dentro de los estadios, ya lo hemos vivido por un espacio de 15, 16 años, 18 me parece. No, bueno, pues desde el 95, 96. Desde que surgió la ultratusa, que por cierto, mucha gente le acredita ese tema de las barras a Andrés Fácil de Pachuca por el tema de la ultratusa, que es la primera barra que yo recuerdo y después se popularizó también la perra brava por el tema que se quitaban las playeras y como bien dices, hay ciertos códigos, digo, me ha tocado conocer a varias personas de la barra aquí en León, de los de arriba, y hay que mencionarlo, hasta cierto punto son personas muy respetuosas, o sea, sí hay un tema de choque de repente con otras barras y no son todos, también hay que decirlo, no es toda la gente que está en las barras y que sí, creo que este tema también es importante puntualizarlo porque mucho se criticaba a toda la gente, se volvió como un hate, un odio contra la gente de Querétaro cuando hubo mucha gente de Querétaro que también ayudó, no vimos caso del niño este que le dio la playera a una muchacha para que pudiera salir, se escucha en los videos que han circulado y que de verdad son muy perturbadores todo lo que se puede ver, donde se oye gente diciendo ya suéltenlos, ya, o sea, había gente de Querétaro tratando de defender a gente del Atlas pero con este tipo de personas que hicieron esto en particular, me parece que sí fue gente que no tiene una pizca, una gota de sentido común en el cerebro y que va más allá del tema de ya futbolístico, del tema de pasión, estamos viendo, se viven momentos de mucha violencia estamos viviendo momentos muy críticos como sociedad en el mundo y todavía llevarlos a un espacio que se supone es saludable, un espacio donde vas a divertirte, un espacio recreativo hay muchos niños que sueñan algún día con ser futbolistas y no sé lo que pudieron pensar lo que puede pasar por su cabeza al momento de estar ahí, digo yo no lo vi en vivo yo venía en carretera en ese momento, me entero yo de esta situación y en cuanto llego lo veo lo veo, veo la repetición y yo que lo vi en la repetición sentí sientes esa sensación de impotencia, de decir ¿cómo puede estar pasando esto? no imagino lo que fue para las personas que estuvieron ahí que les tocó vivir esta situación en vivo digo, y eso te comparto a mí, me tocó reporteando cuando la gente de León invadió la cancha con el partido con Xolos, aquella semifinal de Liga de Ascenso también un tema de seguridad que falló de hecho la gente de seguridad del Club León estaba atrincherada, porque es la palabra, atrincherada en las oficinas y caían las pedradas, estábamos todos recargados sobre la pared y las piedras cayendo entonces también este tema me parece que no se ha hecho como una revisión general de los protocolos de seguridad en los estadios porque en todos los estadios, tiro por viaje me parece que uno de cada 10 partidos se podría decir que se van limpios porque en la mayoría de los juegos hay por lo menos algún conato de bronca hay que decirlo me parece que el tema de las barras que justamente, o sea, de hecho es Andrés Fazi y un par de gente de Sudamérica y de hecho estaba leyendo que del Zapriza o sea, en Zapriza ven la porra ultra del equipo y de ahí comienza esta intención de querer armar barras en México, específicamente en Pachuca pero hay que decirlo estos grupos de animación fueron como un petardo durante mucho tiempo que tuvimos en la mano algunas veces nos quemamos pero esta vez de plano nos tronó en la mano y nos la voló o sea, fue una cosa que definitivamente ya se salió de control pero que ya veníamos experimentando estas cosas mira, lo que se ha pedido de eliminar a las barras de buscar, pues sí, disolverlas de los estadios es una cosa muy complicada es muy difícil pensar que la gente se va a quedar tranquila porque pues se vuelve un estilo de vida tan solo el hecho de que les hayan quitado la posibilidad de que vayan de visita ya les quitas algo que para ellos es común cada 15 días estar viajando a distintas partes del país para apoyar al equipo ya los vas a contrariar entonces, dentro de las acciones que implementa la Liga y la Federación para pues tratar de prevenir estas cosas pues me parece que es algo hasta cierto punto positivo pero es que no es nuevo o sea, ya en teoría antes se había prohibido el acceso de las barras visitantes y poco a poco se volvieron a inmiscuir a meter en los estadios entonces, tiene que haber realmente un protocolo de seguridad que sea pues mucho más infranqueable que realmente se tome en cuenta el tema de las revisiones al momento de ingresar a los estadios y sobre todo a la salida o solamente resguardar a la gente y pues no sé me parece que hablando de todo este tema sí, lo que se vive de violencia hoy queda reflejado tristemente en el fútbol y mucha gente que pues tú no me dejaras mentir con hijos ahora alguien que lleva a su papá o a su abuelo gente mayor con qué seguridad vuelves a decir vamos al estadio con qué seguridad uno mismo dice voy al estadio y le da la confianza a la gente que te quiere a tu familia, a tus amigos de que vas a volver o sea, es una cosa que de plano se volvió un escándalo y una cosa trágica sí, porque no puedes ni garantizar tu propia seguridad totalmente o sea, cómo vas a garantizar la seguridad de la gente que te está acompañando yo creo que este tema ya se, como bien dices ya sobrepasó esta cuestión y mucha gente podría decir pues es que quitan una libertad pero hay que recordar que los equipos de fútbol como un ente particular tiene derecho de reservarse el derecho de admisión sí entonces yo creo que en este punto sí hay muchas cosas que revisar y para puntualizar exactamente cuáles fueron las sanciones que se aplican para el club de gallos blancos de Querétaro primero la pérdida del partido 3 por 0 que eso digo es como que lo menos no importa eso como quiera el resultado del partido es algo pues sí hasta cierto punto irrelevante irrelevante después la sanción de un año a la porra de gallos de Querétaro para poder este bueno el año de veto que tiene el estadio de la corregidora para que no no va a tener ningún partido como local además cambio de administración los por cierto Adolfo Ríos solares todas las personas que estaba como cabeza de la administración de gallos blancos quedan inhabilitados 5 años de poder participar en cualquier actividad de la federación mexicana de fútbol la porra de gallos no puede viajar también durante un año como visitante como visitante y no puede entrar 3 años 3 años como local entonces esto como parte de las sanciones que se aplicaron a la gente de Atlas también 6 meses se le hace la sanción y bueno me parece que queda ya lo decías antes de o al inicio queda como esa sensación como que faltó algo si o sea hubo también multas creo que por ahí un millón y medio de pesos para gallos además de que el equipo femenil también va a sufrir este tema del veto de no poder tener afición de hecho en el nuevo estadio que es exclusivo de gallos femenil y que de hecho por ahí escuchaba un regidor del municipio de Querétaro que desde hace varios años las familias dejaron de asistir a los partidos de gallos blancos y que ahora en los partidos de la femenil era donde realmente se veía este ambiente familiar y donde ni siquiera hacía falta elementos de seguridad porque no había conflictos no había barras no había gente que pudiera generar problemas entonces el veto fue general inclusive también para las divisiones inferiores lo que mencionas del cambio de administración ahora Jorge Alberto Han dueño de Tijuana de Dorados de Culiacán y que anteriormente era dueño de Querétaro y que en teoría era el que seguía siendo el titular de la afiliación del equipo de gallos pues vuelve a tomar el control del equipo única y exclusivamente por un año bueno de aquí a que termine 2022 para poder vender al equipo y que ahora se adquiera pues un nuevo titular ya sea para el equipo de gallos o bien que ese equipo se traslade a otra ciudad que también es algo que está sonando bastante si hay varias plazas que por ahí se apuntaron veíamos a Guauhtémoc Blanco diciendo que se fueran para Zacatepec se habla mucho de que también la dirigencia de Atlante estaría interesada en poder adquirir esa franquicia la gente de Morelia también por ahí un senador me parece del estado de Sonora que estaría interesado también en adquirir al equipo o sea si le van a salir varias novias a la franquicia digo finalmente es un equipo de primera división pero fíjate ahí yo pensaba al fin de semana Jesús cómo se contradice todo este tema o sea a unos equipos no los permites ascender porque no llenan un cuaderno de cargos porque no tienen instalaciones porque no pueden garantizar cuestiones económicas y a los que tienes arriba en primera división no los auditas no los supervisas no estás al pendiente de lo que hacen porque pudieras decir bueno pues eso es responsabilidad de cada equipo claro que no la federación tiene que estar la federación la liga tiene que estar pendiente de todo lo que sucede para que precisamente no ocurran cosas como estas y tiene que ser una revisión constante porque sobre todo en el tema económico de un momento a otro el equipo o cualquier equipo puede sufrir una crisis una situación donde después pueda recurrir a ciertas acciones que pueden caer en lo ilícito o en lo inmoral o como quieran llamarle y esto a final de cuentas se vuelve este meritorio para una sanción entonces la liga tiene que estar auditando constantemente me parece que no lo ha hecho y en Querétaro quedó claro en Veracruz quedó muy claro hace unos cuantos años cuando la situación fue definitivamente insostenible y terminaron desafiliando a Veracruz entonces creo yo que Querétaro para mí en lo personal el hecho de que se le haya quitado la afiliación si se le hubiera quitado a mí no me hubiera generado conflicto pero eso no hubiera sido la solución castigo quizá pero ahí también está el tema de que te llevas entre los pies pues a varios a varias personas que no la deben o sea gente administrativa trabajadores del club obviamente utileros el equipo femenil las fuerzas inferiores obviamente te llevas a muchas de esas personas que no deben nada en esta situación entonces de momento me parece que la liga pues va a tratar de precisamente resguardar el bienestar de todas estas personas pero obviamente bajo la idea de que quizá el Querétaro no vuelva a tener fútbol en mucho tiempo que no sería la primera vez no sería la primera vez y aparte esta institución ha tenido varias cuestiones ahí recordemos en 2003 desafilian también a Querétaro lo desaparecen de una manera pues digamos cuál sería la palabra que se puede utilizar en este caso de una manera discreta cuando aquel tema de los vínculos que tenían con el crimen organizado la cuestión de que ir a Querétaro ir a Puato por cierto equipo guanajuatense por ahí hacen la reducción en la liga de 20 a 18 para poder deshacerse de estas dos franquicias medio problemáticas y luego nuevamente en 2013 Gallos Blancos con la cuestión de oceanografía lavado de dinero los dueños que por ahí se habla de que tuvieron un fraude también muy grande en este caso también no lo desaparecen cambia la franquicia la desvinculan y luego la venden que hay que decirlo el equipo también deportivamente perdió la categoría o sea descendió y en este movimiento vimos como el equipo de Jaguares se convirtió en Querétaro San Luis se movió a Chiapas y pues el que terminó en liga de ascenso fue San Luis entonces fue ahí un cambio medio truculento que a la fecha pues se mantiene con este equipo y me parece que sí definitivamente con cosas en la cancha fuera de la cancha con afición con directiva con temas económicos siempre ha traído problemas una plaza que pues realmente no simplemente como que no termina de cuajar quizás si haya afición quizás si haya interés pero al final lo que pudo haber sido un gran equipo cuando lo manejó me parece el grupo imagen pues hoy en día está nada de quedar en el olvido pues ahí está la situación de los gallos blancos de Querétaro y eso sí pues nada más ya para finalizar mencionar los partidos que abren esta jornada por respeto al fútbol por respeto a que este programa es de fútbol vamos a mencionar los partidos que va a haber sí además mencionar que la misma liga anunció que no iba a haber pues no se iba a detener el torneo simplemente se dieron las medidas ya anunciadas y se continúa el viernes Necaxa precisamente recibe a Querétaro abriendo la jornada a las 7 de la noche Juárez va a jugar ante Atlas también el mismo viernes en la noche para el sábado León recibe a las 5 de la tarde aquí en el Nou Camp a los Tigres Cruz Azul y Pumas juegan en el estadio Azteca a las 7 de la tarde a la misma hora bueno a las 7 con 6 Rayados recibe a Mazatlán a las 9 el clásico nacional Chivas ante las Águilas de la América para el domingo Toluca recibe a los Tuzos San Luis recibe a Puebla a las 5 de la tarde y cerramos la jornada el mismo domingo a las 7 con Santos recibiendo a Tijuana pues ahí están los partidos la convocatoria nacional para que la gente de Chivas y de América se vista de blanco ojalá que pasaran todos los estadios sería yo creo que sería mucho más la repercusión ojalá que la gente primero que nada yo creo que la mayoría se indignó ojalá que esta indignación sirva también para que las cosas cambien totalmente y me parece que obviamente hay responsables claros hay culpables de esta situación en este caso la barra de Querétaro la barra del Atlas que en menor medida claro pero al final de cuentas también tuvo una responsabilidad pero me parece que todos tenemos la obligación de tomar esto como un punto de atención y que todos tenemos que aportar para que la situación cambie entonces ya varios equipos anunciaron este tema de bueno la cuestión de hacer un llamado por la paz en un partido tan importante y que ha generado tanta rivalidad durante años como un Chivas América por ahí varios equipos ya se pronunciaron sobre que van a comenzar con este tema de la implementación del Fan ID comenzando por los de Grupo Orlegui Santos Atlas me parece que es una situación que también tendremos que empezar a poner ojo de decir todos tenemos todos tenemos que estar identificados no solamente los miembros de la barra por ahí se empieza pero me parece que todos al final necesitamos estar identificados para evitar una situación como la que acaba de ocurrir si porque no solamente ellos se portan mal digo la realidad es que se ve en todas las partes del estadio bueno y eso pues con eso nos antes antes de cerrar simplemente pues dar las condolencias porque Tomás Boy Espinosa este jugador histórico de los Tigres entrenador en distintos equipos en la liga MX pues falleció a la edad de 70 años capitán de la selección mexicana en el mundial de México 86 segundo máximo goleador de los Tigres segundo máximo goleador de Tigres hasta que llegó André Pierre Guiñac el famoso jefe Boy también como comentarista de televisión lo hizo de una manera destacada fue de esos seres humanos que prácticamente en todo lo que hicieron dejó dejó huella entonces pues el más sentido pésame para sus familiares y se va uno de los personajes más icónicos polémicos quizá en alguna ocasión pero sí definitivamente un personaje de la liga MX baile que hizo una vez en la banca baile de la lluvia de la lluvia pues así nos despedimos de este programa invitándolos a que sigan muy pendientes les vamos a traer más noticias de todo lo que ocurre en la liga que esperemos sean mejores noticias totalmente que esto sea lo más bajo a lo que se llegue en la liga en cuestión de violencia que sea lo último que se vea así es porque ya cuando llegas al fondo lo único que queda es ir para arriba muchísimas gracias nos vemos la próxima semana y ¡Suscríbete!